Los residentes de los poblados de Lamar, Eats y Shevington, al sureste del estado, fueron impactados por el tornado que tocó Tierra Noche y que dejó al menos 10 estructuras dañadas, incluyendo varias viviendas. A unas 200 millas al sureste de Denver, el tornado devastó varias casas y dejó a muchos residentes sin electricidad debido al derribo de torres y cables eléctricos. Las autoridades han advertido sobre el peligro del tendido eléctrico que todavía puede estar vivo. Varias residentes fueron trasladadas a hospitales, aunque no se reportaron lesiones graves.